Bueno chicos, entonces vamos a iniciar. En esta ocasión vamos a ver lo que es literatura clásica griega. ¿De acuerdo? Quiere decir que vamos a hablar ahorita de lo que es el clasicismo griego. El clasicismo es la primera corriente de la literatura universal, la cual se desarrolló en Occidente, en Grecia y Roma, durante la Edad Antigua. ¿De acuerdo? Ahí tenemos una imagen del Partenón griego. Entonces vamos a hablar de la cultura antigua en esta oportunidad. Bien, ¿cuáles son las características del clasicismo griego? Posee una base mitológica, quiere decir que la literatura básicamente nos va a hablar de mitos. El destino es inevitable. El hombre no puede escapar de su destino, ¿de acuerdo? Por eso es una predestinación o fatalismo. Va a haber una búsqueda de la belleza. ¿Qué quiere decir? Va a haber armonía entre forma y fondo. ¿De acuerdo? Armonía entre forma y fondo. El estilo va a estar determinado por el tema. Por ejemplo, si es una epopeya, va a ser un lenguaje elevado. Si es una tragedia, va a ser un lenguaje más solemne. Y una comedia va a ser un lenguaje más coloquial. ¿De acuerdo? En esta oportunidad va a haber un fin didáctico, que quiere decir que a través de las obras van a buscar inculcarle valores a las personas. ¿De acuerdo? Es racional. Quiere decir que los hombres y los personajes, o sea, los humanos, no se mueven casualmente, sino que todo ya está destinado a la forma en la que van a actuar. Y antropomorfismo. Los dioses van a poseer cualidades humanas. ¿De acuerdo? Los dioses van a poseer cualidades humanas. Bien. Bueno, quise hacer una línea de tiempo. No salió muy bonita, pero ahí está. Para que más o menos nos ubiquemos. Tenemos la edad jónica o arcaica, ática o clásica, alejandrina o helenística, y la latina. Bueno, ¿de acuerdo? Bien. Nosotros nos estamos ubicando en la edad jónica o arcaica, en el siglo XII al siglo VI a.C. Aquí los textos son orales y en versos. Destacan la figura de los siguientes autores. Homero, con su obra La Iliada y la Odisea, y Esiodo, que es llamado El poeta del campo. Con su obra Los trabajos y los días y Teogonía. Teogonía básicamente va a buscar explicar el origen del cosmos, el universo y el origen de los dioses. Y luego también tenemos a Píndaro y Zafo de Lesbos. Ojo que con Zafo de Lesbos es donde va a surgir el término lesbianismo. ¿De acuerdo? Luego, en la edad ática o clásica, que va del siglo V al siglo IV a.C., es el periodo donde se van a desarrollar las guerras médicas entre Grecia y Persa. Es aquí donde surge la tragedia con Esquilo, Sófocles y Eurípides, y la comedia con Aristofanes. En la época alejandrina o helenística, que va del siglo IV al siglo II a.C., es una etapa marcada por la muerte de Alejandro Magno. Y sobresalen autores como Menandro y Teócrito. Y luego tenemos la época latina, del siglo II a.C. al siglo VI d.C. Aún que estamos en Grecia, el poder lo tiene Roma, pero la cultura dominante sigue siendo Grecia. Y acá va a sobresalir el nombre de Virgilio, este autor. ¿De acuerdo? Con esta línea de tiempo he buscado ilustrar las etapas por las que va a pasar la literatura, ¿de acuerdo? Para que se pueda comprender. Pero nosotros vamos a desarrollar esto de acá hoy. Esta etapa. Jónica o arcaica. Pero nos vamos a... Dime. ¿Vamos a tocar también la etapa latina? Hoy día no. Hoy día no. En una clase digo. Sí, lo vamos a ver. Bien. Como figura tenemos a Homero. En la épica, ¿de acuerdo? Bueno, aquí hay algo curioso. Hay autores que niegan la existencia de Homero y hay otros que afirman de su existencia. Por eso es que surge la cuestión homérica. La cuestión homérica es la pregunta para saber si realmente existió o no existió Homero. Por eso hemos colocado aquí que se cree que vivió en Jonia en el siglo VIII a.C. Y se volvió ciego. Y se volvió ciego. Después se estableció en Kios, donde fundó la escuela de cantores homéricos quienes guardaron y continuaron su obra. Es el pilar de la literatura occidental. Recuerden que para las personas del mundo griego, ser ciego implicaba tener un mayor conocimiento del mundo. ¿De acuerdo? Ser una persona ciega implicaba tener un mayor conocimiento del mundo. Bien, las obras que vamos a ver son La Iliada y La Odisea. Pero las vamos a ver de manera muy resumida, ¿de acuerdo? En su libro, porque es un poco complicado resumir estas dos obras en esta obra que tenemos. Características de La Iliada. La Iliada proviene de la palabra Ilión, que significa Troya. Es una obra atribuida a Homero. Narra solo 51 días del último año de la guerra de Troya, que duró 10 años. El tema central de esta obra es la cólera de Aquiles y sus funestas consecuencias. Género, perdón, género épico, especie epopeya. Acá me olvidé, género épico, especie epopeya. Está dividida en 24 cantos o raxodias, escritas en hexámetros, ¿de acuerdo? Y destacan los epítetos, ¿qué son los epítetos? Nombres con los que se les va a conocer en los personajes. En el caso de Aquiles, Aquiles va a ser llamado el de los pies ligeros, ¿de acuerdo? Aquiles va a ser llamado el de los pies ligeros. Y tenemos un narrador omnisciente, ¿sí? Un narrador omnisciente. Bien, en esta obra vamos a ver dos bandos, ¿de acuerdo? El bando de los griegos o aqueos y el bando de los troyanos. En el bando de los aqueos tenemos a los siguientes dioses. Atenea, Hera y Tetis. Héroes, Aquiles, perdón, Agamenón, Menelao, Ulises, Diómedes o Ajax. En el caso de Ulises también lo van a encontrar como Odiseo, en su variante, ¿de acuerdo? Ulises o Odiseo. En el caso de los troyanos tenemos a los dioses Apolo, Afrodita y Ares. A los héroes Héctor, Príamo, París, Eneas, Glauco y Sarpedón. Bien, antes de que se inicie la Iliada como tal y la guerra de Troya, hay un mito. El mito de la manzana de la discordia, ¿de acuerdo? Donde tres diosas llaman al mortal París a que elijan a la más hermosa de ellas. Cada una le va a ofrecer un presente a París para que éste pueda elegir a la más hermosa de las diosas. Es así que una le ofrece el amor de la mujer más bella. En ese tiempo la mujer más bella era Elena y París elige a la diosa que le ofrece el amor de Elena. Y es así como se va a originar la guerra de Troya. Porque el príncipe París va a ir a raptar a Elena, ¿de acuerdo? Va a ir a raptar a Elena y Elena ya estaba casada, entonces él la va a ir a raptar. Y es así como se va a originar la guerra, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Está claro hasta ahí? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Está claro hasta ahí? Sí, me dice está claro, no hay duda. Bien, recuerden que los dioses van a actuar a favor de los humanos, ¿de acuerdo? Los dioses van a actuar a favor de los humanos. En este caso, Apolo, que es el dios de los troyanos, va a lanzar una peste a los griegos. ¿Por qué va a lanzar una peste? Porque los griegos van a tomar presa a Criseida, hija de Crises, ¿de acuerdo? Van a tomar presa o como rehén a Criseida, que es hija de Crises. Entonces Apolo, molesto porque habían, como decir, hecho un daño a su sacerdote favorito, va a lanzar una peste. Y aquí, al enterarse, les va a pedir que les devuelvan, que devuelvan a Criseida, ¿no? A los troyanos. Es así que la primera mujer en ser secuestrada en esta obra es Criseida. ¿De acuerdo? Es Criseida. Eso es en Iliada. Bien, la odisea vendría a ser como, digamos, luego de, o sea, tenemos la Iliada y luego viene la odisea, que es luego de la guerra de Troya, que es lo que ocurre con los héroes. En esta obra nos van a narrar las aventuras de Odiseo o Ulises. ¿De acuerdo? Odiseo o Ulises. Esta obra también es escrita por Homero. Esta obra también es escrita por Homero y nos narra las aventuras de Ulises acontecidas en el retorno a su patria. Género y especie también pertenece al género épico y a la especie epopeya. También está compuesta en 24 cantos por hexámetros. Y también usa epítetos, como es el caso de Atenea, a la que llaman la de ojos de lechuza. ¿De acuerdo? Y luego dice acá, la narración empieza en la mitad del asunto, es llamada narración cíclica. Se empieza a narrar a partir de la mitad de la historia. El narrador es omnisciente y se aprecia también al narrador personaje, el cual narra su propia historia, como es el caso de Odiseo y Menelaú. Bien, ¿por qué la narración empieza en mitad de la historia? Porque justamente Odiseo se encontraba atrapado y es ahí desde donde se empieza a narrar cómo él va a pasar diversas aventuras para poder liberarse y llegar a su patria a ver a su esposo y a su hijo. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos los personajes principales. Odiseo, o también llamada Ulises en su variante latina. Telémaco, hijo de Ulises. Penélope, esposa de Ulises. Los pretendientes. ¿Quiénes son los pretendientes? Al enterarse de que Odiseo no regresaba a su patria, le dicen a Penélope que debe de esposar a alguien para que pueda continuar con su vida. Entonces diversos hombres se quedan en la casa de Odiseo para reclamar la mano de Penélope. El ciclo Polifemo, cíclope Polifemo, lechicera Circe, Poseidón y otros dioses. Polifemo es hijo de Poseidón, ¿de acuerdo? Polifemo es hijo de Poseidón. Y en una de las aventuras de Odiseo, éste va a dejar ciego a Polifemo, desatando así la ira de su padre Poseidón. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Hasta ahí se comprende todo claro? ¿Está todo claro, chicos? Sí, Miss. Muy bien. Bien, antes de pasar a las preguntas, antes de pasar a las preguntas, dime, dime, ¿quién me dijo algo? Yo, yo. Dime, dime. ¿Quién es la hechicera Circe? La hechicera Circe se enamora de Odiseo o Ulises y no lo quiere dejar ir. ¿De acuerdo? No lo quiere dejar ir. Ya, ok. Nomás tiene atrapado cinco años, ¿no me hizo cuánto? Sí, a ver, primero vamos a ver un resumen de la Iliada en video. Les voy a compartir la pantalla. Ojo, es pequeñísimo. Es pequeñísimo, pero vale la pena verlo. Un minuto. ¿Se ha escuchado? No. Cris, sacerdote del dios Apolo, se dirige al campamento de los ciegos para solicitar al jefe de los saqueos, Agamenón, que le devuelva a su hija Criseida. Agamenón humilla al anciano sacerdote, provocando que éste le implore al dios Apolo y castigue a Agamenón por su soberbia. La obra empieza con el ejército griego asolado por esta peste de nueve días enviada por Apolo, para luego explicarnos su causa. Aquiles le pregunta al adivino Calcas por el motivo de la peste y éste le revela que Agamenón debe devolver a Criseida, su padre Crises. Agamenón lo hace, pero para demostrar su poder a cambio se lleva a la esclava de Aquiles, llamada Briseida. Aquiles es ofendido ante el rapto de su esclava Briseida, entra en cólera y se retira de la batalla. Los troyanos encabezados por Héctor logran hacer retroceder a los griegos que ya no tenían a su héroe Aquiles luchando. Agamenón intenta persuadirlo y le devuelve a su esclava para que vuelva a la batalla, pero éste no accede. Su amigo Patroclo también le pide que regrese. Él se niega, pero le entrega su armadura para que luche y le pide que se limite a defender las naves griegas. Patroclo, confiado y vestido de Aquiles, hace que los troyanos retrocedan y mata a Sarpedón, hijo de Zeus, pero el dios Apolo y Euphorbo lo dejan malherido. Patroclo intenta huir donde Aquiles para ser curado, pero es alcanzado por Héctor, quien le da muerte. Su cadáver es rescatado por Menelao, quien lo devuelve a Aquiles. Aquiles, el de los pies ligeros, llora de tristeza y cólera por su amigo Patroclo y se niega a oficiar honras fúnebres hasta no haber consumado su venganza. Así que emprende su lucha con una nueva armadura forjada por Hefesto a pedido de su madre Tetis. La batalla se vuelve hostil y los dioses bajan a incorporarse a la contienda. Los troyanos se encierran en su ciudad, pero Héctor, el de tremolante casco, después de huir, lucha con Aquiles, pero muere atravesado por su lanza. El de los pies ligeros lo humilla, amarra sus tobillos, lo arrastra y lo lleva hasta su campamento, dejándolo como alimento de los perros y aves de rapiña, lo que es impedido por Apolo, Ofebo y Afrodita. Consumada su venganza, Aquiles organiza los funerales de su amigo Patroclo. Príamo, rey de Troya y padre de Héctor, quiere enterrar a su hijo, así que le suplica a Aquiles que le devuelva el cadáver. Después de insistir en inclinarse, sus palabras conmueven a Aquiles, quien finalmente accede. Los solemnes funerales de Héctor se realizan y con esta escena termina la obra. No se narra en la Iliada el episodio de la manzana de la discordia en el que las diosas era Atenea y Afrodita le piden al mortal y troyano París que elija a la más bella. París elige a Afrodita porque ésta le ofrece a la mujer más bella del mundo que era Helena, esposa del griego Menelao, hermano de Agamenón. París la rapta, pues Afrodita se la ofreció y se origina la guerra de Troya. Este mito es narrado por Ovidio. Como puedes ver, la literatura clásica gira alrededor de su mitología. Incluso se plasma en su cerámica. La Iliada proviene de la palabra Ilión, que es lo mismo que decir Troya. Como sabemos, esta obra es atribuida a Homero y es parte de la literatura clásica. Narra solo 51 días del último año de la guerra de Troya que duró 10 años y se centra en la cólera de Aquiles y sus consecuencias. Su género es el épico y su especie la epopeya. Se compone de 24 rapsodias escritas en hexámetros que son compuestos por seis pies. Este es un tipo de verso griego o latino. Además destacan los epítetos y símiles. Su narrador es omnisciente ya que todo lo sabe y todo lo ve. Podemos dividir los personajes en dos bandos, el de los griegos y el de los troyanos, ambos conformados por dioses y héroes. Lo que acabamos de narrar fue solo un cortísimo resumen, pues en la obra intervienen más acciones y personajes. Bien, este es de la Iliada y vamos a ver ahora también de la Odisea. Con Creana Premium, especialízate en content marketing y domina estrategias digitales. ¿Se escucha, no? Durante el concilio de los dioses con la ausencia de Poseidón, Atenea pide que Odiseo sea liberado por Calipso para que éste pueda retornar a su hogar. Todos están de acuerdo con este pedido. Así que Atenea, disfrazada de mentor, arenga al hijo de Odiseo, Telémaco, a buscar a su padre. La casa de Ulises Odiseo era el lugar donde se celebraban banquetes de los pretendientes de su esposa Penélope, quien los evadía con esta estrategia. Se casaría cuando terminase una prenda que parecía nunca acabar, pues tejía de día y destejía de noche. El hijo de Ulises Telémaco, acompañado de Mentor, que en realidad era Atenea, viajan a la ciudad de Pilos donde el rey Néstor. Este desconoce el paradero de Ulises y le sugiere que vayan a Esparta a hablar con Menelao. En Esparta el rey Menelao los hospeda y les informa que Ulises se encuentra cautivo por Calipso en la isla Ollilla. Gracias al pedido de Atenea, Zeus ordena que su mensajero Hermes hable con Calipso para que libere a Ulises a quien pretendía como esposo. Ulises es liberado y emprende el viaje a Ítaca, pero en el camino Poseidón destruye su barca, ya que Ulises había enseguecido a su hijo Polifemo. De esta manera, Ulises naufraga en la isla de los Feasios, donde la princesa Nausicaa lo acoge y lo lleva ante su padre, el rey Alcino. En un banquete cuando el aedo de Módoco cantaba los sucesos de Troya, incluido el episodio del caballo, Ulises recuerda su pasado, llora y empieza a contar su travesía antes de llegar a la isla de Calipso. Cuenta. La llegada al país de los ciclones, en donde Ulises sostiene algunas batallas. La llegada al país de los lotófagos, en donde quien comía la flor de loto perdía el recuerdo de la patria y de la familia. La huida del país de los cíclopes y la forma en que Ulises consiguió engañar y enseguecer a Polifemo, hijo de Poseidón. La llegada a la isla de Olo, quien otorga a Ulises una ostra conteniendo los vientos adversos. Y los curiosos tripulantes de Ulises la abren dejando en libertad estos vientos que hacen naufragar la nave. La huida de un pueblo de antropófagos, los Destrigones. Su encuentro con la hechicera Circe, quien convierte en cerdos a sus compañeros. Es ella quien le advierte de algunos futuros peligros. Su visita al reino de los muertos, allí se entrevista con el adivino Tiresias y enfrenta la sombra de su madre Anticlea. Su ingenioso paso por las cercanías de las Islas de las Sirenas, resistiendo la belleza del canto de estos seres que con su melodiosa voz cantaban a los navegantes. Su encuentro con Ecile y Carivris, seres monstruosos del estrecho de Mesina. La visita a la isla del dios Sol y de cómo sus compañeros comieron de las vacas sagradas de su anfitrión. Y su posterior llegada a la isla de Calipso, quien enamorada de Ulises, lo retuvo por siete años. De hecho, con esto iniciamos esta historia. Esta travesía de Ulises conmovió al rey Alcino, así que le da un barco para que retorne a Ítaca. Al regresar, Atenea lo convierte en un hombre viejo. Primero se encuentra con Telémaco, quien al inicio no lo reconoce, y le cuenta su plan para matar a los pretendientes de Penélope. Cuando llega a Ítaca, lo reconoce su perro Argos y su criada Euriclea. Por otro lado, Penélope informa que se casará con aquel que pueda tensar el arco de Ulises y lanzar una flecha que pase por el ojo de doce anillos. Obviamente nadie pudo, hasta que llegó Ulises y lo logró, revelando así su identidad para luego matar a los pretendientes. Penélope no cree que él es Ulises, así que el héroe le cuenta cómo fabricó su lecho nupcial. Hecho que solo conocían a ambos. Penélope llora al ver a su esposo. Los familiares de los pretendientes muertos buscan venganza, pero Atenea interviene infundiéndoles miedo y así regresa la paz a Ítaca. La Odisea alude directamente al otro nombre de Ulises, el cual es Odiseo. E igual que la Ileana, está también escrita por Homero. Trata sobre las aventuras de Ulises acontecidas en el retorno a su patria. Su género y especie son el épico y la epopeya. Al igual que la Ileana, se compone de 24 cantos compuestos por hexámetros. También hace uso de epítetos. Además, la narración empieza en la mitad del asunto o in media res, ya que se empieza a narrar la historia cuando Ulises está en medio camino de su travesía. El narrador es omnisciente, aunque también se aprecia al narrador personaje. Estos son los personajes principales. Bien, eso es un breve resumen en cuanto a la Odisea y la Ileana. Bien, creo que ahorita... Bueno, vamos a resolver las preguntas, porque tenemos luego comprensión lectora, si no me equivoco. Creo que tenemos comprensión lectora. Sí, mis. Sí, resolvemos esto y entramos a comprensión lectora, ¿ya? ¿Usted es la lectura? Sí, tengo la lectura, la lectura, sí. Bien, dice, ¿qué es el clasicismo? Es la primera corriente de la literatura universal, ¿de acuerdo? El clasicismo es la primera corriente de la literatura universal. ¿Qué es la edad heroica? Se denomina edad heroica a la época homérica, porque los poemas son atribuidos a Homero, ¿de acuerdo? ¿Qué es la cuestión homérica? ¿Qué es la cuestión homérica? Es el debate sobre la existencia de Homero. Como ya les había dicho, algunos autores niegan o dicen que Homero simplemente no existió. ¿Y qué es una epopeya? Una epopeya es una composición literaria que cuenta las hazañas de héroes. ¿De acuerdo? Copien eso, chicos, copien eso. Copien eso, por favor. Yo no encuentro las preguntas. No encuentras las preguntas, están en tu libro. ¿Cuál es la primera? ¿Qué es el clasicismo? El clasicismo, acá está, es la primera corriente de literatura universal. Se denomina, ¿qué es la edad heroica? Se denomina edad heroica. Casal escribe tres características del clasicismo. También dice, ¿géneros desarrollados en el clasicismo? No conozco las preguntas, mi. Solo la primera es la pregunta. Bueno, yo tenía esas preguntas. Bueno. Bueno, ¿qué dice la segunda pregunta? Escribe tres características del clasicismo. Ya, a ver, esperen, voy a salir de acá y lo voy a achicar. Ya, entonces, díctame la pregunta. Te pide tres características del clasicismo. Bien, el clasicismo es racional. Busca un fin didáctico, un fin didáctico racional, busca un fin didáctico y emplea el fatalismo. Listo. Siguiente pregunta. ¿Emplea qué, Miss? ¿Géneros desarrollados en el clasicismo? ¿Cómo qué? Géneros desarrollados en el clasicismo. Épico y lírico. ¿De acuerdo? Épico y lírico. ¿De acuerdo? Siguiente. Representantes de la épica y lírica. Representantes de la épica. Épica. Homero y... Homero y Hesiodo. Homero y Hesiodo. Y acá vamos a poner lírica. ¿Están copiando? Sí. En la lírica tenemos a Zafo. Y Ana... Perdón. Y Ana Creonte. Ana Creonte. Bien. Siguiente pregunta. Hay un pupi letras. Hay un pupi letras. Ya. Copian eso primero. Copian eso. Copian eso, por favor. Y ahorita... Yo les comparto el libro y me dicen si es el libro, ¿ya? Copian eso. Copian eso. Copian eso. Copian eso. Copian eso. Copian eso. Ya terminé, Miss. Bien, me avisan. Espere, Miss. Espere. Sí, sí. ¿Copiaron todos chicos? Sí ¿Me avisan cuando copien todos? Ya, a ver, voy a abrir un ratito su libro y me dicen si es el libro y ahorita regreso a esta pantalla, quiero abrir su libro y que me digan que es el libro, por favor A ver, literatura Un minuto chicos, por favor Un minuto chicos, por favor ¿Pueden ver mi pantalla? No, Miss No, Miss ¿Es literatura griega periodo jónico? No es Miss No es No es ¿Es París? No es, porque se llama literatura griega periodo jónico Parece la primera secundaria A ver, ¿Pueden mostrar, por favor? No se ve Esteban, a ver, bájale un poco, por favor Ya, literatura griega periodo jónico arcaico A ver, Esteban, un ratito Ya, ahorita, ya sé A ver, un ratito chicos A ver Voy a compartirles la pantalla y me dicen si es este ya ¿Este es? Karen, ¿qué haces? ¿Este es? Escucho una canción ¿Qué fue? Sí Sonó una música Ah, ya, este es Escucho una canción Ya, entonces Ya, no hay problema Todo tiene solución en esta vida Ah, este pupiletras Y esto Ya, todo tiene solución en esta vida Así que no se preocupen Vamos a continuar Vamos a continuar De acuerdo Ya resolvimos las preguntas Las preguntas, ¿no? Ahora toca la sopa de letras ¿Verdad? Bien Disculpen Yo tenía otro libro Igual Si no, que me he dado el libro Así que quizás por eso Pero todo tiene solución Así que no hay problema Vamos a continuar Dice Sopa de letras Ubique a los siguientes personajes Gastroyanos En la obra La Iliada Cassandra está en diagonal Cassandra está en diagonal En una esquina Un poquito más arriba Pero acá es diagonal Ya, ok Ahorita encuentro a Cassandra Acá Ahí está Cassandra Muy bien Vamos a marcarlo así París Héctor Bueno, básicamente aquí estamos hablando De la Iliada Ahí está Cris 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 El sacerdote favorito de Apolio Bien, tenemos Bien, tenemos A Cassandra Príamo Criseida Que es la primera mujer Ractada en la obra Criseida Que es la primera mujer Ractada en la obra Luego tenemos a Cris Que es el padre de Criseida Príamo Héctor El príncipe El príncipe que va a morir A manos de Aquiles De acuerdo Falta alguno chicos O ya están todos Dos Cuatro Criseida Príamo Ah, Andromaca Pero Andromaca no Bueno, vamos a buscarla Ahí está Andromaca Bien ¿Copiaron chicos? ¿Copiaron eso? Sí, Miss Bien, entonces vamos a resolver Lo siguiente Un minuto ¿Dónde está Andromaca, Miss? Ya lo perdí Andromaca Acá Mis, ¿podemos anotar? Sí, pero De forma ordenada Bien, pero Ahí está Andromaca ¿Vieron? Bien Ahora vamos a Un minuto Un ratito Karen Quiero ver algo Ya Bien Tenemos el siguiente Esto ¿Cómo se llama esto? Es un mejor nombre Crucigrama Crucigrama Sí, disculpen No había leído Crucigrama Tenemos a Padre de Héctor y París Príamo En Dios Padre de Héctor y París Príamo En Dios ¿Cuál sería? En Dios Trollano Tienen que Eh Tienen que Bueno, no No es Apolo Porque dice Amigo Incondicional de Aquiles Es Patroclo Esclava de Aquiles Briseida Y terminaría en R Baja Briseida Y Rey griego Menelao Mujer que huyó con París Elena O sea En Dios Trollano A ver un momento Ahorita les comparto La pantalla No En el rey griego No Menelao No es Me perdí en todo Me perdí en la segunda Y en la segunda Ahorita les comparto Ahorita les comparto Bien Agamenón Perdón Era el rey Ahí tienen Príamo Y en los dioses Eh En dioses Trollanos Pues tienen Afrodita Apolo Artemisa Y Ares Y la ven Por eso les estoy diciendo Esos son los dioses Que hay Afrodita Apolo Artemisa Y Ares Yo creo que es Apolo Porque Para ellos Era como el dios Más venerado No Él estaba a favor Pero no No coincide Pues con Pupiletras Porque si Termina en R Ajá A menos que sea Personaje Trollano Podría Porque Dios No hay Debe haber otro Pero bueno Continuamos con la siguiente Ya Continuamos con la siguiente Mis lectura No Faltan las Hay que terminar Estas preguntas Y Y continuamos Y continuamos Con lectura ¿De acuerdo? ¿Les puede ser? Chicos ¿Les parece? Chicos Sí Bien Entonces Luego la siguiente Actividad Tienen En la número 7 Tres circulitos Tres circulitos Que dice Que escriban El nombre De los representantes De la literatura griega En el primero Les sale Hesiodo ¿De acuerdo? En el primero Les sale Hesiodo En el segundo Les debe salir Píndaro Hesiodo Píndaro Y en el tercero Anacreonte 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 Hesiodo Píndaro Y Anacreonte Hesiodo Píndaro Y Anacreonte Estas son las preguntas ¿No? Sí Bien Dice Obra del ¿Sí? No me sigo Que la muerte En Aquiles De En la 15 Suceso Que no aparece En la Iliada No Porque Aquiles También muere ¿Cuándo? ¿Cuándo y cómo? Está atacado Por una flecha Si la flecha Le cae en su telón Porque él muere Por su telón Envenenada Ajá Es que su ama De vengar Bien En la número 8 Dice Obra del periodo Periodo jónico Que plantea La vida Que la vida Es una lucha constante Para que el hombre Alcance su mayor dignidad Epinicios Historia mitológica Que es considerada Un antecedente A la Iliada La manzana De la discordia Aunque no está Dentro de Pero es Es el antecedente ¿De acuerdo? Primera mujer Que fue rectada En la Iliada Criseida En la teogonía De Sio Los padres de Zeus Fueron Cronos Y Rhea ¿De acuerdo? Cronos Y Rhea La quince En las respuestas Hay una Que no está Bien formulada Por eso La quince La vamos a dejar En blanco ¿De acuerdo? Hay una respuesta Que no está bien Formulada Por eso La vamos a dejar En blanco Marquen De la ocho Nueve Trece Y catorce Por favor Marquen esas ¿De acuerdo? Cuando terminan de marcar Me avisan Por favor Cuando terminan de marcar Me avisan Por favor ¿Terminaron todos? Sí Bien En la número diez Según Herodoto El nombre de Homero Es Melesígenes Melesígenes El único personaje Que pelea En tres duelos Es Aquiles Dios del grupo Troyano Apolo Apolo Las tres diosas Del mito De la manzana Atenea Hera Y Afrodita Al final Eso es lo que Se va a celebrar Al final Antes de Las otras De los otros Enfrentamientos Eso es el final De la obra O sea Primero muere Aquiles No O sea Aquiles no muere No muere Primero Aquiles mata A Héctor También muere También muere Pero primero muere Héctor Al final Al final Se celebran Es que Héctor Era un príncipe Y como Aquiles Y como Aquiles Humilla Al padre Cuando lleva El cuerpo Es por eso Que al final Esta obra Se va a finalizar Con todo Lo que Representa Los funerales Lo que representaba Obviamente Obviamente En aquella época Los funerales Para los griegos ¿Qué representaba? ¿Humillación? No Sino que Era una ceremonia Larga y duradera Mis padres Lo matan Aquiles ¿Cómo? No te entiendo ¿Qué dijiste? Mata Aquiles Mata Aquiles Más bien Más bien Con ayuda De los dioses Pasamos A la siguiente ¿Marcaron Todos? ¿Marcaron? Sí Sí Mis Bien ¿Esas Son las preguntas? Sí Bien Escribe Cuatro características De la literatura Griega Equilibrio Y armonía Entre la Forma y fondo Culto a la razón Antropocentrismo Y fatalismo Antropocentrismo Quiere decir Que todo Giraba en torno Al hombre De acuerdo Todo Giraba En torno Al hombre El fatalismo Nadie Escapa De su destino Nadie Puede Escapar De su Destino Culto La razón Tanto Los dioses Como los hombres Tenían Un Ya su destino Prefijado Nadie Lo hacía Inconscientemente Y hay Equilibrio Y armonía Entre la forma Y fondo Dependiendo Del Del texto Que vayan a realizar Todo estaba Ordenado ¿Cuál Cuál es el tema Principal De la Iliada Y cuántos Cantos Presenta El tema Principal Es la Cólera De Aquiles Y se Encuentra Dividida En 24 Cantos Copian 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 Terminaron de copiar Bien Último Diapositivo Me dice Me trascender Un rato Por favor Bien Ya Miss ¿Todos? ¿Todos copiaron? Sí Miss Bien Bien Y nos vamos A la última Es una obra Lírica Griega Epinicios La Iliada Es una epopeya Que consta De 15.693 Versos Y no es un Personaje No es un Personaje Trollano Di Hómedes ¿Y quién Contó 15.693 Versos? Los Estudiosos ¿Usted a la Iliada Tiene tantas Palabras? Sí Versos Sí Pero Los versos También tienen Palabras Los versos Se dividen En hexámetros Bien Ahora sí Vamos a Lectura En esta misma clase ¿Cómo que en esta misma clase? Salimos Se refiere a que si salimos de la reunión O nos quedamos Porque es una reunión Y es la misma Miss No Se quiere hacer el mismo link Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es poner Vamos a detener esta grabación